Damián Salazar, un artista callejero de Argentina, cumplió uno de sus más grandes sueños, subir al escenario a tocar con la banda alemana Scorpions. El argentino participó en una presentación de la banda en el Ludwigsburg Residencial Palace en Alemania. La canción que interpretaron juntos fue Still Loving You. Tema del álbum Love at First Steen y uno de los más grandes éxitos de la agrupación, Salazar se hizo viral en redes sociales, luego de que transeúntes captaran en vídeo al artista demostrando su talento en la peatonal Florida de la ciudad de Buenos Aires. El músico suele hacer versiones instrumentales de temas clásicos del rock y heavy metal, entre ellos el tema que compartió con Scorpions en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!